Lo loco cuando se acelera y pela Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salve Azul Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Vive en reggaetón Desde tú Sienta la presión Vive en reggaetón Vive en reggaetón No me arrafuego Se soltó el pelo